¡Fuimos, fuimos! ¡Fuimos, fuimos! Bueno, en general me entusiasmó mucho, weón Y me metí en el tema de la emulación O la virtualización, mejor dicho De PCs antiguos Así que eso me ha tenido muy entretenido Por ejemplo, la semana pasada hice un live Recorriendo algunos software De Windows 98 Y estuvo bastante entrete, weón Así que no me ha aburrido esta semana, compadre ¿Y usted? Yo tengo pendiente ese live, me lo perdí Ya, no Ese día estaba reventado, estaba muy cansado Ajá Y no, me acosté temprano Tempranito Oiga, me imaginé Me imaginé ¿Y qué tal su semana, compadre? ¿Sabes que viene entretenida? Yo también me bajan las manías de repente Y me dio la cuestión con las revistas Club Nintendo, weón Oh, esto es... Cabro, les cuento que yo estoy aquí viendo Alvarito por cámara Y de fondo el pesado Como Kiko que es Tiene un cerro de revistas Club Nintendo Pero weón, son revistas Desde el número 2 en adelante, lobo Tremendo Sí, me compré dos lotes Porque caché dos personas que estaban vendiendo Y hice una oferta Y me las vendieron Y claro, vienen los primeros números Así que me falta el 1 Eso sí, weón Así que voy a tener que tratar de conseguírmelo Y me faltan, creo, como dos o tres más de las primeras 50 Y a mí me baja Es que te juro, Rafa A mí me baja la locura, weón Y yo soy completista con la weá, po, weón No, así sé Si te he cachado Mira, ahora que dices que eres completista Y hablando de la número 1 de Club Nintendo Recuerdo también que con Alvarito nos juntamos Este fin de semana Y fuimos a la feria friki a cachulear, weón Y, weón, había una cantidad inmensa de cosas interesantes Entre ellos, el Álvaro me dijo Mira, weón, está la Club Nintendo número 1 Pero igual estaba para la cagada revista, weón Sí, weón Le faltaba parte de la tapa No, weón, la idea es conseguirla sanita, weón Y aún así, como la tenían, como a 50 lucas, weón 50 lucas 50 lucas No, la idea es conseguirla No inmaculada, pero en un buen estado, weón Claro Yo, confadre, quedé muy contento Porque jamás pensé que me iba a encontrar una figura De Cadillacs y dinosaurios Y ahí tengo a mi flamante Jack Tenrek, weón En su cajita impeque, weón Sí, no, esa también fue buena compra, weón Sí Yo que me compré pocas cosas, weón Me compré el caco demonio El de peluche Oye, que está bonito el caco demonio, weón Lo estoy viendo Está bacán Es un peluche de un enemigo de Doom, cabros Eso es lo que me está mostrando el bonito Bastante bonito, weón Y me compré La larva Metroid Que acá se ve como medio blanca, pero está verdecita Ah, ya Y se compró un Metroid en estado larvario Todo esto en la Feria Freaky Donde fuimos el fin de semana Con harta gente Anduvimos ahí bien acompañado, weón A todo esto me volví loco también Porque también me bajó la locura para variar, weón Y ahí lo que encontré muy bonito, weón Son estos los Hamavids ¿Cuáles son los Hamavids? Son unos monitos que se... O sea, son figuras que se van armando Como con unos... Como con unos plastiquitos así chiquititos Y los van armando como pixeles, weón Ah, ya, sí Si los conozco Son bien bonitos, weón Son bien bonitos, weón De repente Se me vino a la mente Una figura así del caco demonio Sería genial Hablando de eso, compadre Hablando de caco demons Y weas Me puse a jugar una wea nueva Hace rato que no me sentaba a jugar Bueno, nueva, entre comillas Porque me puse a jugar la nueva versión de Doom 64 Está disponible en la tienda de Xbox Ya Y me gustó bastante porque soluciona un tema Que siempre me molestó de Doom 64, compadre Que era muy oscuro Sería muy oscuro Acá eso se soluciona Y, weón Es bastante agradable de jugar esa versión Ese es uno de mis juegos favoritos también, weón ¿El 64? Sí Sí, es bueno Es que en ese entonces, imagínate Pasaste de jugar No sé Pues yo había jugado el Doom en Super Nintendo Y de repente pasaba a jugarlo en 64 Con toda esa cuestión que decían que Nintendo no quería meter Por el board y toda esa wea Me pareció genial Claro que era súper oscuro eso sí, weón De hecho venía con la opción de brillo Y se la subía ahí al máximo Y no pasaba nada, weón No, aquí se arreglan bastante bien ese issue Amigos Antes que nos vamos por la rama, Alvarito Pucha que somos buenos para irnos por la rama en nosotros Sí, weón Pero tenemos pausteado Venimos pausteado Como el capítulo anterior Donde hablamos de televisión en general Que obviamente vamos a volver Porque quedaron muchos temas de la tele en el tintero Pero esta vez vamos a variar Pero no nos vamos a ir tan lejos Esta vez en Fuimos Buenos, amigos Vamos a hablar de El Séptimo Arte ¿Qué me dice Alvarito? Me parece perfecto Yo creo que para complementar todo lo que estuvimos hablando la semana pasada De programas de televisión y monos animados Oye, ¿y de verdad se nos quedaron varios en el tintero? Oye, y yo tengo que agradecerte por haberme hecho consciente De la existencia de cuatro locos en el set Porque, loco, lo he investigado, he visto, weá Y llego a la misma conclusión que tú Qué sorprendente lo adelantado Que estaban a su tiempo esos weones Era un humor Era un humor prácticamente de memes Como los memes que nos hacen reír ahora Ese weón del ochenta y tanto Ya estaba ahí en Cuatro Locos En el set Así que, excelente recomendación No, y de hecho tenés que pensar que en ese entonces Habían series Que estaban como más enfocadas En lo que era la vida cotidiana ¿Cachai? No sé, pues tres por tres ¿Quién manda a quién? ¿Cachai? Que era un humor más familiar Pues estos weones salen con un humor Que era completamente distinto Y absurdo Pero, no sé A cagar Sí, pues a cagar ¿Cachai? Entonces, no Por eso te tenía que recomendar Los Cuatro Locos en el set El Señor Cabeza de Canoa Y todo ese sketch graciosísimo Que tienen No, tremendamente adelantados a su tiempo Ahí, ¿cómo se llama? Four on the Floor Four on the Floor O The Frantics Que así los pillé en YouTube Y efectivamente están casi todos los capítulos Que sacaron Pero están todos en inglés Ah, claro Que buscar ahí el doblaje en español Sí, bueno Amigo Alvarito Ya para introducirnos En el tema que nos convoca hoy Hablando de películas, lógicamente Usted ¿Cómo se inicia en las películas? Me refiero Desde sus primeros recuerdos ¿Qué películas le gustaban? Porque todos cuando niños Teníamos esa película Que podíamos ver Montoneras de veces Hasta que el VHS cagaba, weón ¿Qué películas te gustaban a ti? Mira, yo las primeras películas que vi Que recuerdo Fue La historia sin fin, weón Porque mi tía Las había grabado en un VHS Y nos decía No, es que esta película La tienen que ver los niños Porque es hermosa Y claro, weón Ahí sufriendo, weón Cuando se Cuando caga El caballo ¿Cómo se llama? Atrello El Arthrax Arthrax Porque Atrello era el cabro Atrello era el cabro Exactamente Puta Que sufrí con esa weá No Pero es que Alvarito Me desbloqueaste Esa weá Que terrible La muerte ¿Sabéis por qué es terrible? Porque la muerte Es lenta, weón Y ya Contexto, amigos Si no han visto La historia sin fin Vamos a hacer la descripción Más gráfica posible De esta escena Un héroe Un héroe prototipo De estas películas De fantasía, weón Anda con un caballito Tienen una relación Muy cercana Pasan por un sector Pantanoso De arena movediza Y este caballito Arthrax Que era un corcel blanco Como copo de nieve Empieza a hundir Y este El dueño del caballo Que era Atrello Claro Vive la desesperación De ver que su amigo Se hundía lentamente Y no le queda otra Que irse despidiendo Weón Y bueno La música Que acompaña a esa escena También Es para hacer llorar A cualquier cabro chico Sí Y era increíble Por ejemplo Ver estos personajes Además No sé El hombre de piedra Que comía Sus piedras calizas El dragón Que tenía como Su carita De cachorrito De perro No Todo el mundo Que envolvía Toda esta cuestión La encontré increíble Y puta La película La vi Mil veces Mil veces Y yo Mira La historia Sin fin Definitivamente No fue la primera Película que recuerdo Pero sí puedo decir Que fue la película Que me explotó la mente Que me presentó Todos estos mundos Fantásticos Y yo creo que Esa película Caustiva así como Mi imaginación En ese punto Y me Me sumerge En este mundo De la fantasía Y como tú dices Los personajes Eran muy Muy bonitos Muy llamativos Por ejemplo El jinete de murciélago Este weón Que se parecía Como el sombrerero loco Pero montaba un caracol La herpetriz niña Weón Y la música Weón La canción Esa canción Qué tremenda Weón Qué tremenda La que se hace La que vuelve Un poco a la vida Con el tema De Stranger Things Lo que pasa Es que En un final de temporada No sé si de la tercera O segunda temporada Ese tema El de la historia sin fin Juega un papel En la trama Entonces Revide un poco Hoy el tema La gente lo empezó Escuchar mucho ¿Cachai? Pero También Mira De la historia sin fin Se desprenden también Secuelas Que no son Tan buenas O si fueron buenas No sé Se me olvidaron Porque Recuerdo haber visto la 2 Y no era tan buena Sí Las 2 no es tan buenas No Pero Y si recuerdo Que en algún momento En televisión nacional Se daba la serie animada De la historia sin fin Oh Si es que parece Que recuerdo Algo de eso Creo recordar algo Pero tengo como Las imágenes Del dibujo Del perrito Del perro De Falcón 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 No recuerdo Cómo se llamaba Falcón o Falcón Pero Salían mucho Estos dos viejitos Que ayudaban Al protagonista Te acordáis Que los guiaban A donde estaba El oráculo del sur Que eran los dos viejitos Que cuidaban al dragón Salen mucho En la serie animada Y hablando de eso En la feria friki Estaban las dos En VHS Es que mira Los vendedores Siempre abusan de mí Al varito ¿Sabes por qué? Porque yo no puedo Ocultar mi interés Te brillan los ojitos Como cuando hablamos De Ratabari Yo de acá lo veo Entonces dije Oh La historia sin fin Dije ¿Cuánto vale? Me dijo No 30.000 Las dos Y puta 15 lucas Por un VHS No paguen Más de 10 lucas Por un VHS A menos que sea Un santo grial De la web Pero 15 lucas Por un VHS Es mucho Y si empezamos A pagar esa web Vamos a provocar Que bueno Va a pasar eventualmente Que el mercado Ya empiece a irse a la chucha Como pasó con los videojuegos Yo que colecciono VHS Todavía se encuentran Buenos VHS A 2.000 5 lucas Máximo ¿Cachai? Entonces que Para no fomentar Que esa web Se dispare Hay que ir con cuidado No más Yo tuve unos VHS De colección Pero los vendí Hace años Pero era una colección De De películas De De la segunda guerra Mundial De documentales Ya Si Si le viste Esa colección Se vende alto Era una caja Era una caja Así que tenían Como 10 VHS Ya Oye Pero Esa caja Esa colección Sabéis que parece Que a lo mejor Vi la tuya Porque fue hace como 3-4 años No Esto fue hace Muchos años Ah ya Perfecto De hecho Era de un amigo Y mi amigo Me dijo A veces que Necesito venderla Y me la pasó Y al final Yo conseguí Un comprador Cachai Ya Igual Le sacamos Buenas lucas Yo Yo sé Que Alvarito El acierto Más satisfactorio Que me he pegado En VHS Compré la colección Completa Y sellada De un programa Del Discovery Channel Que a mi me fascinaba Que fue como La primera vez Que se usa Tecnología CGI Para documentales De dinosaurios Que este documental Se llamaba Caminando Entre dinosaurios Me suena Me suena el nombre Es por ahí Como por el 97 98 Y encontré La colección Selladita Que buena Oiga Y no podemos Ignorar Que el VHS Es tan importante Para nuestra generación Porque fue El contacto palpable Que tuvimos Con el cine Ya Eso significó No depender Del horario De la tele Que estaba ahí Viendo una película Que la transmitían Y ya no la veía Y más No Ahora El cine Estaba en nuestras manos Podíamos verla Muchas veces Tú me decías Que Historia Sin Fin La viste montonera de veces ¿Te acuerdas De algún otro VHS Que tú hayas visto Muchas veces Alvarito? Sí Las de Indiana Jones Qué puta Que me gustaban También Lo encontraba genial Y me quedaron Marcadas No sé Escenas clásicas Como cuando Indy Se pitea al weón Con el sable Que le estaba Haciendo sus movimientos Especiales Le pega un tiro Y lo mata Y dice Ya no voy a ser matado Uy Alvarito Tengo entendido Que esa escena Fue improvisada Weón Sí Sí También había leído Oye Ese culiado El chico Era como Hola weón Vígida Sí Weón Sí Sí A mí me gusta Caleta La 2 Me gusta mucho La 2 La 2 Es la que empieza Con esa escena Que están como En un bar Donde hay un espectáculo ¿Cachai? Tipo Broadway Y aparece un cabro chico Que anda con Indy Que es como Un pseudo hijo adoptivo Que tiene Indy Creo que esa es la 2 Sí Ya Estoy seguro que es la 2 Porque en la 3 Indiana sale con el papá ¿Cachai? En la 2 es muy buena Pero sí Alvarito Coincido Que Indiana Jones Es por lo menos La trilogía original Porque la verdad Las siguientes películas No las he visto No tampoco Pero las originales Son muy buenas Sí Yo me acuerdo que En ese entonces Nos pasaban Como los VHS Se mistió Así como para ver Qué cosas Podíamos disfrutar En casa Con el tema Del VHS ¿Cachai? O sea Del equipo El video Y otra wea Que veíamos harto Eran Ah bueno La película De los cazafantasmas También Pero yo no sé Si la disfruté tanto Me gustaba el hecho De que aparecieron Fantasma y todo Pero la trama No era tanto Para niños Ese era el tema Sí Es verdad Es verdad A mí lo que me encantaba De esa casa fantasma Eran los Los perros Weón Sí Los perros Que estaban hechos Por stop motion Weón Yo encontraba Que esa era La máxima Tecnología En efectos especiales Weón Dije Hola wea Bacán Yo quería Puro ver a Pegajoso Que apareciera Pegajoso De una vez Por todas Pero Pegajoso Aparece Pero el weón Dura muy poco Y era como malo No era la mascota De los verdaderos Cazafantasmas Que eran los monitos Si Y los otros Ya eran como Películas que arrendaban Mis tíos O mi mamá Como de monitos Pero esos monos Así que Nunca nadie los conoció Porque por ejemplo Todos los de Mickey Y Pato Donald Y todo ese weón No estaban Así siempre estaban Arrendadas las weón A ver Pero poneme a prueba Que bonito Que películas recuerdas Puta había uno De un Es que no me acuerdo Ni siquiera de los nombres Weón De unos gatos Weón No era el gato Fritz Weón No No eran los aristogatos Tampoco No No te sabría Pero eran como Adaptaciones de cuentos Gringos y europeos Pero hechos así Como por Una weón Que tiene que haberse Así como europea Desconocida Weón Yo me acuerdo Que yo veía Unas películas Arrendábamos siempre En el videoclub Unas películas De animación Australiana Que la verdad Nunca me he dado La misión De buscarla Pero eran animaciones Protagonizadas por una niña Que se llamaba Dorothy Y acompañada Por un zancudo Un mosquito Que se llamaba Quito Dorothy Y Quito ¿Cachai? Y era de estas Tipas Era de estas animaciones Que Los fondos eran reales Y los personajes Que lo han animado ¿Cachai? Recuerdos que tengo De esa época Porque si En los videoclubs Weón Mira ¿Cachai? Como nos vamos Por los temas Alvarito Aquí ya tenemos Prácticamente Ocho podcasts De videoclubs Pero claro El videoclub Era Era muy potente Weón Era un Un lugar Muy venerado Por lo menos El lugar donde yo vivía Porque era el único Videoclub Y era un evento Familiar Arrendar películas Weón Ya Arrendeba una película Para los grandes Y una película Para el niño Weón Si Yo me acuerdo Que a principios Los noventas Finales Los ochenta Con mis primos ¿Cachai? Empezamos a presionar Los fines de semana Como que ya No Pero es que queremos Ver una película De terror Y no nos dejaban ¿Cachai? Y queríamos ver Porque íbamos al videoclub Y claro Nos llegaban a la parte Donde estaban los niños Estaba Fantasía La Bella y la Vesta Bueno Más antiguas Porque La Bella y la Vesta Me pescó mucho más grande ¿Cachai? Pero nosotros Queríamos ver de terror Y una vez Un tío nos dijo Ya vamos a llevar La única película De terror Que estaba disponible Porque queríamos ver Chucky 2 No, la 1 Chucky 1 Y puta Justo la weón Estaba arrendada ¿Cachai? Porque en ese entonces Como que había aparecido recién Era como un estreno Que le decían Que esa weón Te la arrendaban Por 24 horas nomás La otra eran 48 horas Sí Y me dice Ya vamos a llevar esta ¿Cachai? Y nos llevamos Las babosas asesinas No weón No weón Cuéntame De cómo eran Las babosas asesinas Weón No la hay visto No Puta Eran unas babosas Que se comían a la gente Pero era asquerosa La verdad Porque los weones Como que se colocaban Así sus Sus babosas Weón Encima Y las babosas Avanzaban Y se metían Por ejemplo En la ducha Weón En la tina En la cama Y a los weones Los hacían pebre Se los comían Los dejaban en los huesitos ¿Cachai? Uh, pero eran babosas Muy rápidas Porque que te ataque Una babosa Es como que Se va a demorar mucho En hacer Sí, pues no Pero eran sus babosas Así como Tenían su boquita Hay una escena De un weón Que la va a tocar ¿Cachai? Y la weón Como que saca Su hocico Y le muerde El dedito Le saca Su pedazo Y claro Vimos esa película Y quedamos espantados Si nosotros No habíamos visto Una película así Más encima No sé Tenía sus escenas Medias explícitas También Clásicas de los 80 Sí Típico Escucha Yo hablando De películas de terror Una de las primeras Que veo Inmediatamente Me fascinó Me encantó Yo vi Los critters Los critters Que para los que no conocen La franquicia Los critters Son unas criaturas Del espacio Que a ver ¿Cómo te las describo? Es una cabeza Con patas y manos Con espinas Con unos prominentes Dientes Que ruedan Así como Sonic Pueden lanzar Sus espinas Que están envenenadas Matan a la gente Weón La película De toda raja Y me acuerdo Que al principio De la película Llegaba como un policía Intergaláctico A buscar Porque el loco Andaba cazando critters Critters Y los critters Llegaban a la tierra Y llega esta alienígena Que era un Paco Intergaláctico Y era un weón Sin rostro Oh, yo vi Los critters Es la dos Cuando los weones Arman la bola gigante De critters Y esa weón Es la dos Weón Y pasan arriba De un viejo Y lo dejan así Como su calavera Temblando también Notable escena Notable Y yo me juntaba Esto weón En ese contexto Donde los pitufos Eran satánicos Y habían historias Que mi abuela Me decía Es verdad Que esta niñita Tenía pitufos De juguete Y los pitufos La rajuñaban En la noche Y a un niño Lo mataron Los pitufos Que me dan miedo Gracias vieja Culeada Por cagármela En los pitufos Grande abuelita Un saludo Para la weadita Rafa Grande Mi abuelita Lo más grande Que está en el cielo Escuchando este podcast Pero antes De esa weá Creo Que el que me causó Trauma Fue esta weá De Polstergate Donde aparece La weá Del Del payaso Culeado Ese que estaba Sentado frente De la pieza El cabro chico Y después aparece Debajo en la cama Esa weá Me traumó Esa weá Me traumó Pero Esa es lo que me traumaba De esa weá Que al final decía Basada en hechos reales La weá Terrible Esta weá Pasó de verdad Y mi mamá Me decía Si No Quedaba mal Y el gallo Que se empezaba A mirar la cara En el espejo Y se le empezaba Como a desarmar La cara Y se sacaba Como los labios Al final Quedaba como Un esqueleto Sanguinolento No Cuática película Weá O la escena También cuando Están en la piscina Que estaban armando En el patio Y salen Tú cachai Que eso Aparecen puros cadáveres Pogba Y era un cementerio Como indio O sea weá Claro Se supone Se supone que habían Construido la casa En un cementerio Indio Y por eso Habían como Actividad paranormal Pero resulta Que los esqueletos Que utilizaron Para la grabación De esa película En esa parte De la piscina Eran esqueletos Reales Pogba No Y la otra Película Que mi mamá Compró Weón Y que también La vi Que para la cagada Fue la profecía Uno La primera Oh Es la película Buena Weón Es buenísima Esa película Un acuerdo De puras fotos De esa película Pero yo cuando Muy pendejo La vi Weón Es que De partida La música Weón Es espeluznante Segundo Tiene escenas Increíbles Como cuando Muere decapitado El fotógrafo No Es que yo La echaba Para atrás Para verla de nuevo Porque yo decía Weón La weón Es terrible Weón Impactante Aparte que tenía Todo este tema La cuestión Del fotógrafo Los weones Tenían que matar Al cabro chico Con unas dagas Que eran como Unas dagas sagradas Y el papá No quería Pero para Contextualiza un poco ¿Por qué tenían que matar A un cabro chico? Porque el cabro chico Era la encarnación Del colubo Era supuestamente Tenía los 3-6 En la cabeza Era el anticristo Pero era un weón Con déficit atencional Nomás weón Como cualquier oso Ya ya No Si nació Con los 3-6 En la cabeza Y mi tía Tal vez me decía Álvaro parece que Tenís 3-6 En la cabeza Y yo me cagaba De miedo Mi tía Una troll Desde tiempos inmemoriales Y resulta que Claro Tenían que matar Al cabro chico Y el papá No quería A pesar de que Habían muerto Toda la familia Habían muerto cercanos Y se cachaba Que el weón Tenía un tema Como con el diablo Y bota Las cuantas Se llaman Las dagas Y el fotógrafo Que era amigo El weón Dice No Si no lo haces Tú Lo voy a hacer Yo Y se arrodilla Y empieza a recoger Unas estacas Por weón Y luego O sea Estas dagas No estacas Eran 7 dagas Una wea así O 3 dagas Y Estás recogiendo Las weas Y siempre La gente Que moría En torno a este cabro Chico Al Demian Eran puro accidente ¿Cachai? No era que el cabro Los matara Ponte De alguna forma Evidente Sino que ocurrían Cosas inesperadas Y la gente moría Y eso me daba Más miedo ¿Cachai? Porque no era Un monstruo Que se los comía Ni que alguien Que les disparaba Eran como weas Aleatorias Entonces En un camino Que estaba más arriba Justo donde Este weón Estás recogiendo Las dagas Un camión Como que se le suelta El freno de mano ¿Cachai? Como que baja solo Y el camión Se va así como De cola ¿Cachai? Y choca con una Con una base Como con una wea Y salta un vidrio Que tenía Una plancha de vidrio Y lo decapita ¿Cachai? No Entonces era como No, brutal Brutal escena Pero buena Era como muy De destino final Claro Era como Era destino final Antes de destino final ¿Cachai? Bueno Yo para arrancarme Un poco del tema De terror Porque podemos hacer Perfectamente un especial Del cine de terror Porque es uno De los cines Que tiene más Subgénero Hay un montón De weas que hablar Pero sabéis que Yo recuerdo Una película De una película En VHS Que la veía A diario Por lo menos Cuatro veces Al día O la ponía De fondo Mientras jugaba En la pieza El Rey León Que inicialmente La voy a ver Al cine Con mi mamita Y después Después la consigo Pirateada En VHS En VHS Grababa De cine Pero weas La vi Montonera De veces ¿Cachai? Al punto Al punto De que Hasta el día De hoy Me sé Todos los diálogos De principios Fin de la película Weón Y yo soy capaz De ver El Rey León Y decirte Todos los diálogos Perfectamente Weón Así de cagao Es que era Demasiado Demasiado Buena La cinta Y De hecho Yo tengo un amigo Que el weón En los carretes Cuando se tomaba Dos cervezas Empezaba a cantar Las canciones Y también decía Todos los diálogos Weón Y todos los weón Nos colocábamos A cantar con el weón Porque también Nos acordábamos Pero este weón Se lo sabía todo El orden Así la cagó Así que sí Marcó Toda una generación Aparte que la película Era genuinamente buena ¿Cachai? O sea Envejeció bien ¿Cachai? En todos los sentidos Y un remake Absolutamente innecesario Sí weón Absolutamente innecesario Y que no Que no supera Al original En ningún punto De partida El remake Weón En su afán De alcanzar Cierto nivel De realismo Pierde algo fundamental Que es la expresividad De los personajes Weón Sí Un día Yo me acuerdo Que claro Habíamos visto Otras películas de Disney Que eran más antiguas Por ejemplo Lo siento Un Dalma Y toda la weón Pero ni una Me marcó Como el rey león Aparte de los personajes Tan carismáticos Que tenía Scar era tremendo personaje Mufasa El mismo Simba ¿Cachai? No la cagó Sí Sí Yo vi Siento un Dalmatas Cuando aquí llegó Como la noche De las narices frías Sí Sí Me acuerdo Sí Y después Cuando ya llega Toda la nueva Esta revolución En el cine De ciencia ficción Que es cuando se incorpora La tecnología De CGI Weón Bueno Ya he contado Anteriormente En este podcast Que Jurassic Park Fue una película Que me dejó Muy embarcado Podríamos decir Que me cagó la vida Me dejó ya En loco Enfermo Por los dinosaurios Weón Porque Y tengo muy bonitos Recuerdos Del momento Que mi madre Me lleva a ver Esta película Porque también Te lo había contado ¿Tú te acordás Que ante los cines Eran rotativos? Tú si querías Podías quedarte Tantas veces Como tú quisieras A ver la película La película terminaba Y empezaba de nuevo Y si tú no te parabas Del asiento Lo podías ver de nuevo Y yo la vi tres veces Weón La santa paciencia De mi madre Weón Es que aparte La película era buena También Si es algo extraño Me acuerdo que en la casa La vimos todos juntos ¿Cachai? También la rendamos Porque yo no era mucho De ir a cine La verdad ¿Cachai? Era más de estar en la casa Viendo en VHS Y todo eso Y de hecho También nos saltamos Que yo también Fue una cuestión Que me marcó Cuando chico La guerra de las galaxias Una trilogía Star Wars Esa güey También la llevaron Para la casa Y también como que Nos dijeron No es que tienen que verla Porque es muy buena ¿Cachai? Y claro No había nada Tan explícito ¿Cachai? Habían batallas Y todo Pero Pero buenísima Una joya también Que también Claro hay gente Que le marcó Mucho más que a otra Sí Mira Yo desde que nací Mi hermano Eran fanáticos de Star Wars Pero yo la verdad Nunca le daba bola Nunca pesqué Star Wars Hasta que aparece La edición especial Cuando hacen un retoque Con escena Le ponen algunas escenas nuevas A la película Ponen algunos personajes Algunos efectos nuevos Y la reestrenan En los cines Entonces ahí mi hermano Me dijo No güey Si yo amo Star Wars Vos tenéis que amar Star Wars Y me lleva a ver Estas tres películas Regreso Jedi Nueva Esperanza En el cine Y ahí Ahí enganché Enganché de una ¿Cachai? No a mí A mí me gustaron Pero nunca me volví loco Con el tema ¿Cachai? Y de repente No sé Hablaba con amigos Y yo decía Sí Sí es buena Pero tampoco es para tanto ¿Pero cómo se te ocurre? Bueno y me han saltado A prácticamente sacarme los ojos Así que son fanáticos Y yo decía No pero es que después La otra también Tiene mucho CGI Y se ve feo ¿Cómo que feo? Bueno así me echan la churriada Mira si a mí me pillas Medio copeteado Y me decías Te podí ganar un chachazo No pero a ti A ti no Porque yo te quiero mucho Oiga amigo Lo que yo le quería contar Antes que se nos vaya De Jurassic Park Existen muchas películas Hoy por hoy De Jurassic Park Tenemos la nueva trilogía Hasta una serie Hay por ahí Pero yo Siempre he dicho Weón Nunca nada va a superar A la 1 No por ser un viejo culiado No es tal fag Weón Que cree que todo lo viejo Es superior Sino que porque la 1 Es una película Completamente diferente Al resto Porque es casi un thriller En las otras películas Del mundo Hacia adelante Del mundo perdido Hacia adelante Impera la acción Imperan Los dinosaurios Pero si tú te pones Por ejemplo A recopilar las escenas De Jurassic Park De la primera Donde aparecen dinosaurios Vaya a tener un poco Más de 6 minutos De dinosaurios O sea No sé El hecho de ver Por ejemplo El vaso de agua Que vibra ¿Cachai? Eso te da Mucha más ansiedad Que ver al mismo T-Rex ¿Cachai? Entonces O la escena de la cocina Weón La tensión que hay Cuando están los goroperos Y raptor Buscando a los cabros Y abre la puerta Empieza a abrir la puerta Abre la manilla Lentamente Es casi un thriller Esa película No necesitaba Claro O sea Por ejemplo Esa cuestión Del vasito de agua Como decís tú Que se empieza a mover Con las pisadas Del tiranosaurio Se convirtió Se convirtió Como en un En un ícono De una hueá ¿Cachai? O sea Ahora te lo replican En cualquier Película Videojuego Weón Tenís mucha razón Alvaro Exactamente Entonces Ese es mi punto O sea No se necesitaba Spielberg No necesitó Mostrarte a cada rato Dinosaurios Para generar Una inmersión Que es increíble En esa película Oye Y la otra hueá Que no te había mencionado Rafa De películas Que me marcaron Cuando chico Fue cuando vi Tiburón Que peliculaza Compa Cuéntenos Cuéntenos Mira El hecho de ver Pero esta cuestión Me marcó así Pero de real ¿Cachai? No te estoy diciendo Solamente como Para que suene así Como Oh Qué importante Fue para su No De verdad Hasta el día de hoy Meterme por ejemplo A la playa Me produce angustia De que me vaya a parecer Un No sé No necesariamente Un tiburón Pero una barracuda O algún bicho Mal Así mal Que chai Cuando sale Cuando el hueón Está tirando como Cebo Al mar Y de repente Tira un puñado De pescado muerto Y sale el tiburón Blanco Impresionante O cuando se sube Se mete como Se sube arriba El barco Y se come Al otro hueón Es que Y la música Como tú dices Las pisadas Del tiranosaurio Pasan a la historia Se replican La música De tiburón También Claro Pero mira Yo ahí tengo Dos apreciaciones Una Yo concuerdo Mucho contigo Tiburón También me encantaba Pero ahora Que yo la veo De viejo La analizo También desde otro prisma Que nunca me había Prescatado anteriormente Que en tiburón Los actores Son extraordinarios Los actores Son extraordinarios Y la escena Que los hueones Están en altamar Buscando al tiburón Es lo mejor De la película Y no sale el tiburón Claro Como actores Bueno Una trama Que es súper sencilla Dentro de todo Pero es súper efectivo Las hueás Que hicieron Como para que El tiburón Te produjera Terror En vez de mostrarte El tiburón Por ejemplo Mostrar las piernas De la gente De bajo el agua Y la musiquita Y esa hueá De decir Concha Le va a cortar una pierna Ya estamos mal Exacto Y esa pura cuestión Ya te producía Una ansiedad O la simple aleta Dorsal La simple aleta dorsal Sobre el agua Oh hueón Te aterraba esa hueá No a mí Como te digo Esa cuestión Me hace que Por ejemplo No sé Subirme a un barco A un barquito Ya me produzca Así como Oh hueón Me caigo esta hueá Cagué Yo coincido contigo Yo al mar Le tengo bastante No sé si Bueno sí Miedo Y respeto Me meto al mar A bañarme Toda la hueá Pero le tengo Mucho respeto Al océano Justamente Porque no sabes Qué criatura Curiada Puede andar por ahí Hueón Y que te nade Por las patas Y te cuento Un dato Un dato Inquietante A ver Tú sabías Qué tiburones blancos Hay en Chile O sea Entiendo que el tiburón Blanco Es como nómada Ese hueón Nunca se detiene De nadar Y recorre Muchas partes Del mundo O sea En Chile Pueden haber Tiburones blancos Definitivamente En Chile Hubo un ataque De tiburón blanco Hace varios años Atrás Y quedó registrado En cámara Y a la mina Le cortó la pierna Hueón Completa Hueón ¿Dónde fue esa hueá? Fue en Mira No recuerdo bien En qué parte Pero fue en Chile ¿Cachai? Y de hecho En YouTube Está así como Ataque de tiburón En Chile Y hueón Se ve que la mina Está nadando Hacia uno de los botes ¿Cachai? Y se ve la aleta ¿Cachai? Y de repente La mina Como que le pega Como por el costado La mina sigue nadando Y va sin pierna Y le arrancó La pierna completa Hueón Imagínate que Estadísticamente Un ataque de tiburón blanco Es menos probable De que O sea Es más probable Que te caiga un rayo Estadísticamente Exactamente Imagínate Y ahí quedaron También demonizados Los tiburones Después de la película Se causó Como una histeria Total el tema Y más encima En la 2 Te meten el tiburón En la laguna Hay un tiburón En la laguna El típico grito Hay un amigo Cuyo nombre No voy a decir Que secretamente Le decimos El tiburón blanco ¿Por qué? Porque una vez al año Se come un hombre La dura La dura que sí Pero ¿Sabes qué El marito? Mira No sé si te acordás De esta hueá Pero ahora que decís Tiburón Yo me acuerdo De otra película Que la dieron Harto en televisión Abierta hermano Que era Un pescador De estos viejos Lobos marinos Huevos pescadores Así como El guón de los Simpsons Que el loco Cazaba orcas ¿Cachai? Ya El loco Caza una orca La sube Al barco muerta La empieza a desollar Para faenarla Y se da cuenta Que adentro Tenía un bebé Orca muerto También La cosa Es que el padre De la orca Y el padre De la pequeña orca Y pareja De la orca muerta Se graba A este capitán De barco Y lo sigue Toda la vida Hasta que se lo pitea ¿Cachai? Puta Se llamaba Como la orca Asesina ¿O no? Si Así se llamaba La ballera Asesina Puta Sabes que me suena No recuerdo haberla visto Pero me suena La trama Sabes de la otra cuestión Que me acuerdo Parece que eran Las películas De Crypt Show Que también Arrendaba Mi amigo Por ahí En el Errols En ese entonces O en el Blockbuster Que venían Como tres o cuatro Historias de terror Y eran películas Que no eran muy O sea Cintas que no eran Muy largas ¿Cachai? Y me acuerdo De una Que me marcó También O sea Que nos asustamos Mucho Aunque de hecho La repetimos Varias veces Que salía Como un loco Con una loca En un auto Y sonaba la canción Blue Moon ¿Cachai esa canción? Blue Moon Ah ¿Y cómo se llama esa? How does it feel? Ah Se llama Blue Blue Monday No Sí Este es Blue Moon ¿Cachai? Y el Gallo Como que le tenía Que contar un secreto A la mina No Al amigo Al amigo Eran dos amigos Que iban en un auto Y puta Ahí Las personas Que escuchan el podcast A ver si es que se acuerdan De esta película O sea Porque venían Como te digo Historias cortitas Pero esta Como que me llamó Harto la atención Y el gallo decía No Es que te tengo que contar Un secreto Pero es que tú Lo vayas a tomar a mal No Pero cuéntame Cuéntame ¿Cachai? Como que le insiste Y al final Al weón le dice Ya Espérate Y se da vuelta ¿Cachai? Y el weón le dice ¿Pero qué? ¿Cuál es el secreto? Cuéntame Deja de hacer payasadas Y el weón se da vuelta Y era como un monstruo Se lo empieza a comer ¿Cachai? Y empieza a sonar La cancioncita De blue moon Y puta Llegué a saltar Con la weón Oye En el episodio anterior Hablamos un poco De Crip Show Era la misma película Donde estaba Este como Cuero Era como De ese tipo De películas Sí Pero es que Yo recuerdo Que en Crip Show Salía esa Esa historia Que era como Una mancha Que estaba en el agua Que comía gente Y también La de la estatua Del jefe indio Sí Indio de madera Y había otra Donde había una cuestión De una planta carnívora Que estaba como En una cuestión De un junkyard Esta donde tienen Los autos Destruidos ¿Cachai? ¿Ya? Sí, no sé Habían varias Es que eran varias películas Uy weón Ahora mira Me desbloqueaste Un recuerdo Ahora que dijiste Planta carnívora ¿Cómo se llamaba La película weón Donde había Unas plantas Que parece Parece que eran Extraterrestres Pero clonaban A la gente No, ahí me pillaste Ya A ver A ver si alguien Que nos escucha Me puede aclarar aquí ¿Cómo se llamaba Esta película? Pero era una planta Que por ejemplo Te mataba No sé Te absorbía Dentro de un capullo Y una weá Y generaba un clon Que era igual a ti Weón ¿Cachai? Y weón Era para cagar Esa película Porque en una Como que la planta Absorbe al mismo tiempo Un humano Y un perro Y como que Caga la La clonación Y sale como un híbrido Humano-perro Que era entero feo Weón ¿Cachai? No me acuerdo Cómo se llama Esa película Pero de más Que alguien se acuerda Y de más también Que ustedes saben Amigos que nos encuentran Tanto en YouTube Como en Spotify Así que si nos escucha A través de Spotify Recuerde evaluarnos Con cinco estrellitas Y en YouTube Recuerde dejar su like Y comentar Porque todos los comentarios Son escuchados De hecho Se habrán dado cuenta Que ya estamos Musicalizando el podcast Y eso es gracias A vuestras sugerencias Sí También si tienen Alguna ilustración Alguna gráfica Que nos pueda ayudar Porque luego ya lo tenemos Nos gustó bastante Pero cualquier ilustración Que podamos colocar De fondo En los videos de YouTube También se agradecen Sí De hecho Alguien comentó Oye podrían Tener ese token Noventero De mandar fanarts Pero claro Tenemos nuestro correo Que es Fuimos buenos Arroba gmail.com ¿No? Exactamente Así que ahí nos encuentran Amigos Y mándenos todos Sus dibujitos Todas las cuales Las vamos a mostrar En algún momento Oye Rafa Sé que ahora que me Estás hablando de eso También me acordé De otra película Que también Causó estragos En mi casa Porque la vimos Todos juntos Ya La mosca Uuuu Guión Es Coldroom Sí weón Qué peliculaza No la antigua Porque la más antigua Es blanco y negro Grotesca Grotesca A cagar Sí La más antigua Es literalmente Un weón Con cabeza de mosca Sí ¿Cachai? Pero no Esa película Me acuerdo que también La vimos No sé Por esos detalles De que el weón Se empezara como A deformar Que se le cayeran Los dientes Las orejas Que grotesca Era muy grotesca ¿Sabes con qué la asocio? Hay una imagen Que una escena En particular De Robocop De la primera Que yo la veía Mucho ¿Ya sabéis cuál es o no? Sí Cuando al weón Le cae ácido Y el loco El loco Se va derritiendo Y de repente Viene un auto Y lo revienta La media escena Loco Rafa Esa escena También me marcó Tanto Que yo dibujaba Weones quemados Con ácido Imagínate Así como Me imaginaba Que le caía ácido Y empezaba a hacer Como sus monitos Weón Oye pero Es incluso Un poco inquietante Que tengamos Tantas weón Como un albarito Weón Se está haciendo Extraño Extraño Parece que estamos Destinados a unirnos Guiño 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 Aventura Pero que me dices Del género De comedia Tiene alguna Película en particular De estas películas Livianitas Que podía Haber hasta Con tu abuelita Y lo pasaban Un buen rato Por lejos Lo que más me gustaba Eran las de Como se llama Este actor No se me puede olvidar Weón Las de Dónde está el policía Ya Leslie Nielsen Leslie Nielsen Este vivo Si Puta que era gracioso Esa guarda Dónde está el policía La 1 La 2 Y la 3 La encuentro Una genialidad Y también Dónde está el piloto También Dónde está el piloto Y había otra Que se llamaba Que era como Una cuestión Como de Misión imposible Que también hacía El weón Que tenía una serie De películas Había una También de Drácula Muerto y Feliz Pero las mejores Creo yo Fueron esas Y unas que hacía Charlie Chin También Que eran como De pelotón Que eran como La burla De pelotón Cuando Sale como Rambo Si Pues weón Y el culiado En una Se le cagan Las balas Y pesca una gallina Así Y la tira En un arco Si Es muy bueno Yo recuerdo Que Jim Carrey Fue de los primeros Actores De películas Humorísticas Que yo empiezo A seguir Y fui a ver Y fui a ver Dos de sus películas De sus primeras Películas Del cine Fui a ver Dumb and Dumber Que aquí se llamaba Una pareja de idiotas Y fui a ver La máscara Buenísima Que justamente Te comentaba Esa weón Que yo encuentro Que esa escena Cuando sale Cuban Pete La canción Cuando este weón Se pone a cantar Como cubano La máscara Es para mí Una de las escenas Sabes que yo la veo Y todavía me cago en la risa Me cago en la risa Esa weón Y pocas cosas Hacen que yo Me disfrute Humorísticamente Digamos tanto Por ejemplo La otra weón Que yo siempre Me voy a cagar De la risa Perro Que no es película Sí Pero es una weón Que yo digo No, esta weón Es un patrimonio De la humanidad El capítulo De Vox Bonny Cuando el weón Pesca un violín Y empieza a cantar Y dos rednecks Empiezan a bailar Y el loco Tocaba violín Y decían No sé Tírense la barra Píquense un ojo Píquense en la pera Weón Qué weón Esa weón Yo me cago en la risa Cuando la veo Las otras que eran buenas Las detectives De mascotas Ace Ventura Buenísima Esa weón También me cagaba en la risa Era tan idiota Pero ya era como que Sobrepasaba Lo idiota Y pasaba a ser genial ¿Cachai? Como cuando da la vuelta Completa la weón ¿Cachai? Sí Como que Lo más memorable de la 1 Me acuerdo que cuando La mina La policía Que era una mina Bien guapa Todo He vuelto loco con la mina Un drama No es que hacen referencia Cuando el weón sale llorando En la ducha Después de que descubre Que el weón era otra vez Oye la weón Graciosa Uy se me vino a la mente La canción del juego De las lágrimas Tan 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 Buena película Buena Buenísima película Buenísima película Se ve como en el En toda esta cuestión De que puta Conocer a la mina Se enamora Y después Cacha que Que no era mina Y que tenía Venía con todos Sus accesorios Sin intervenciones Entonces el weón Después empieza a cuestionar Para quienes no la vieron Estoy tratando De resumir un poquito ¿Qué hace con la mina? ¿Se la deja? Porque el weón Se sentía enamorado Al fin y al cojo ¿Cachai? Al final Mira si esa weón Pasó hoy en día Vos decís A la chucha weón A la chucha Me quedo con la mina nomás ¿Cierto? Si Da lo mismo ya Exactamente Pero si Así con el cine Y después de Ace Ventura De la primera Viene la del Murciélago Blanco La de Shinkaka Que también La Ace Ventura 2 Tiene escenas memorables Por ejemplo Cuando weón Sale del Rinoceronte Muy bien Muy buena Este weón Tenía buenas películas Después me acuerdo Que sacó El Cable Guy Y ahí Supuestamente Todos decían Este weón Mató su carrera De comediante Porque le estaba Yendo súper bien A Jim Carrey En ese entonces Se había consagrado Como uno de los mejores Actores cómicos De la época Y con Cable Guy Cuando yo la vi También quedé Como un poco descolocado Porque Era como un thriller No lo encuentro Mala para nada Pero si Es verdad Que en la opinión Popular Decían En su tiempo Que esa Guaya Iba a matar A Jim Carrey Y después Saca por ejemplo Eterno Resplendor De una Mente Sin Recuerdos Truman Show Que es donde Él demuestra Que puede hacer Otros personajes No solamente Weones cómicos Claro No hace Jim Carrey Tremendo actor A mí me gusta Caleta A mí me encantaban Alvarito Esas películas Muy livianitas Que daban en el 13 Los domingos Para ver con la familia Por ejemplo Mira quien habla Con John Travolta Que eran los bebés Que hablaban Después venía Mira quien habla Ahora Y hablaban los perritos Ese estilo de película O cambio de hábito Cambio de hábito Era la de Goopy Goldberg Que la loca Era una loca Así prácticamente Era una cabrona De una casa De niñas Así como De niñitas Mal portadas Y se hace pasar Por monjas Me encanta Y todavía me gustan Esas películas Muy livianas Por ejemplo El Príncipe En Nueva York ¿Cachai? Ese tenor de cine Lo disfrutaba mucho Tres hombres Y un biberón Que también es un clásico Puta Pero es que Tres hombres Y un biberón La escena del fantasma Me arruinó la película Después Me aterrorizaron Pero si esa weá Salió en el diario En el tiempo En que si algo salía En el diario Era real Pero si weón Mira Yo En ese tiempo Me estaban intentando Hacer dormir solo En una pieza Y yo no quería dormir solo Porque le tenía miedo A los fantasmas Weón Y me llevan a un psicólogo Una psicóloga Y le decían Pero por qué le tienen miedo A los fantasmas Si no existen Y yo la miraba Así como que Así como que Si hubiera tenido un cigarro Igual que el Joker Me fue un cigarro Y le digo Es que no hay visto el diario Weón No entenderéis esto Weón En el diario Weón Salió que en esta película Tres hombres y un bebé Sale un fantasma Weón Así que estas weas existen Y nadie va a convencer De lo contrario Y weón Me traumó Ahora de viejo Weón Vine a ver la película En HD Y se nota Y se nota a la lengua Que la weón Es un cartón Pero contexto Contexto Porque estamos hablando Y la gente no sabe En esa película Tres hombres y un bebé Salía en el diario Que en una escena Aparecía un fantasma Que era una escena Donde había una señora Y uno de los protagonistas Caminando por un departamento Y detrás de una cortina Se veía una figura Distorsionada Weón Claramente Una persona Pero al mismo tiempo Distorsionada De la cortina Y se decía Que era el hijo fallecido De la actriz Que salía ahí Y salió en el diario Esta weón Pero claro Tú veis la película En la resolución De ese tiempo En las teles De 480 Weón Y weón Se ve terrorífico Pero cuando la veí En HD Cacháis que la weón Era un cartón De echar de la cortina Weón Claro Yo había escuchado Otra weón Que decían Que era hijo De uno de los dueños De uno de los dueños Dueños del departamento Que había muerto Que se había caído Por la ventana O había muerto Ahogado Pero después Claro Desmintieron toda la historia Decían que ese era un set Que no estaban En un edificio No sé Si era en Nueva York No me acuerdo En qué parte Pero sí Porque yo me acuerdo Que en ese tiempo Al colegio Llevaron el diario Cacháis Y todo así como Weón Los fantasmas existen Weón La weón Terribles Cagadito miedo Terrible Así que eso Eso me arruinó Esa película Por padre Sabéis que Antes de eso Mucho antes de eso Recuerdo que cuando chico Vi también Una película Que también me produjo Como varias emociones Y yo creo que fue Una de las primeras películas Que me sacó su lagrimón Así de pena Ya Que fue Pelotón Weón Uy me suena A ver cuéntame Pelotón es una película Basada como en la guerra Vietnam Cachai Y ahí trabaja Charlie Chimpo Weón También Con William Dafoe Ya ya Pero no me acuerdo De nada De la película Cuéntame Un comando O sea Un equipo De O sea Es como un comando Un pelotón de cabros Que están en Vietnam Pasándola mal Weón Mueren varios weones Y el Y el El que estaba a cargo Del pelotón Que era norteamericano Igual Era un psicópata Entonces los trataba Como el forro Weón Cachai Y viene la clásica escena Cuando están arrancando Y Y puta Spoiler Matan a uno de los personajes Más queridos del grupo Cachai Acribillado Weón Mientras va pasando Un helicóptero Y rescata A los Al único superviviente Que es Charlie Chimpo Al final Pugan Cachai Porque se agarra Se pelea con el otro Weón Y al final Lo mata Al psicópata Y este otro gallo Claro Muere Muere acribillado Por los vietnamitas Pero no Weón Película asa Y me emocionó Y es uno de los primeros Recuerdos que tengo Así como de que Me salió una lágrima Viendo una película Weón Yo recuerdo Haber llorado Con la muerte De la mamá de piecito De la película De dinosaurios Weón De Land Before Time Que se llama en inglés Y aquí se llamaba Pie pequeño En busca del valle encantado Siempre las muertes De padre Es lo que Emocionalmente Más puede tocarle A un niño Porque empatizai Chucha Te imaginas Y weón Si mi mamá se muere Mi papá se muere Weón No Para cagar Weón O la muerte O la muerte de Mufasa También Como que yo decía No Es que tiene que estar Vivo al final Yo esperaba Que estuviera vivo Weón Y no Weón Y la de la muerte De la mamá De Bambi También Weón Bien Si También Weón ¿Qué otra película Weón Ah Otra que me estaba Acordando delante Pero puta De nuevo nos vamos Como Bueno que no es Tanto terror A pesar de que se llama Terror bajo la tierra ¿Temblores? Si Oh Qué Peliculón Weón Michael ¿Cómo se llama el actor? Bacon No Me cagaste Ahí me cagaste A ver pero Tengo San Google acá Así que vamos a salir de la lugar Esa cosa se llamaba Tremors ¿No? Si Si Ya A ver Tremors Dice Es una película Estaduridense De ciencia ficción Dirigida por Ron Underwood Protagonizada por Kevin Bacon Kevin Bacon Perdón Kevin Bacon Si Sí Peliculaza Weón Es que Tenía unos efectos Prácticos Impecables Weón Y ¿Te acuerdas Que venía la secuela Donde las Estas como criaturas Subterráneas Mutaban Y aparecían unos Weónes que corrían En tierra firme Putas es que nunca vi Las dos Weón Pero creo que eran Eran iguales Pero tenían como patitas Es que En las dos Los weónes se dan cuenta Que Esto es como Un poco de contexto Para la gente Lo de la primera película Que se refiere al barito Eran una especie de Gusanos gigantes De la prehistoria Weón Que andaban por debajo De la tierra Y eran ciegos Se llevaban por las vibraciones Y no sé Tú estabas caminando Y pum Te chupaban la tierra Te comían los weones ¿Cachai? En las dos Los weones descubren Que eso era solamente Un estado Larvario Un estado de pupa De la verdadera criatura Weón Que era Estos weones Salían a la tierra Y como de Se reventaban Y salía dentro Una criatura Con dos patitas ¿Cachai? Que era Se guiaba por calor Como el depredador Y también es buena Es que ese tipo de películas Me gustaban weón O por ejemplo Destruye media ciudad weón Ya te voy a asignar Un compañero Y el weón No trabajo solo ¿Cachai? Es muy buena Esas películas Lethal Lethal Weapon Claro Lethal Weapon Que cuando se le salía El hombre Y se lo colocaba solo Así que entra la muralla Se sacaba Se colocaba Como una ¿Cuánto se llama? Una camisa de fuerza El weón Haciendo la prueba Y no graciosísimas Muy buena Esas películas Terminator también Cuando vi la 1 Y la 2 Primera vez que veo Una parte 2 Que es realmente buena De una película Por lo menos En ese entonces Y vamos a decir Que Terminator 2 Es incluso Muy superior a la 1 Es tremenda Esa película La canción La canción De Los Guns and Roses Es un tremendo tema Más encima Para la película Y el videoclip ¿Te acordáis? Estaban Los Guns and Roses Tocando a la weón Y después como que salían Del escenario Y llegaba El Terminator Y lo analizaba Sí No Películaza Esa era muy buena También Habíamos hablado De Robocop Terminator Y me acuerdo Que también veía Unas que eran Como de Van Damme En ese entonces Que eran bien entretenidas Así Operación Cacería Me acuerdo Que era una muy buena Weón Y no Buenas películas Estalón Estalón igual Estalón Como el Demolition Man Weón Claro El Demoledor ¿Cachai? O True Lies Con Schwarzenegger Weón Sí Y las de Bruce Willis También Weón Las clásicas Weón Pero como que entre los 80 Bueno Durante todos los 80 Y principios Como que esas películas Pegaron caletas Que eran como de acción Ya pero así Los weónes se colgaban De los cohetes Así súper exageradas Weón Claro Las de Rambo También Rambo También Weón La primera de Rambo Es Rambo Contra los Pacos Weón Sí Weón ¿Cachai? Porque Rambo Era 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 Un soldado De los más brígidos Sí Era Era Un ejército De un solo hombre El loco Va a una pequeña localidad A un pueblo En Estados Unidos A ver al amigo Que estuvo con él En Vietnam Parece Y se da cuenta Que el amigo Falleció de cáncer Chucha Y el Rambo Va a la cagada Weón Se va Y llega un policía Y lo empieza a hueviar Que la identificación Y toda la weón Y de ahí loco Que a la cagai La policía Llama al ejército Y dice Weón ¿Pero qué pasa? No estamos con este weón John Rambo Y el weón Dice No weón Dejen a ese culiado Porque ese weón Se los va a pitear a todos No weón No eran Esa Yo me acuerdo que Mi tío Arrendaba Muchas de esas películas Le gustaba Como todo ese tema De acción Y toda la weón Entonces yo ahí Aprovechaba de ver alguna Y me acordé De otra película Que también Cuando chico Vimos con un par De primos weón Que yo sé Que te va a dar miedo Rafa No El xenomorfo Que gran Peliculaza Peliculaza Muy buena weón Muy bien planteado Todo el tema De cómo te Te produce Esa sensación Como de ansiedad El tema De estar en un lugar Como abandonado En el espacio Y que además Fuera una sola criatura Que andaba dando vueltas Por todos lados Weón Se llevó como Acaban como De muy buena forma En cuanto yo ¿Te acuerdas que en algún momento Cuando en tu canal Hicimos el especial De Slashers Yo te comentaba Que esa película Califica como De Slashers Porque es un puro weón Matando Y teniendo a todos Con los weones Cagados míos Aislados en un lugar Donde no hay escapatoria Y es bastante curioso Como en su secuela Cambia completamente La película de género Y es más Una película De acción Suspenso ¿Cachai? Claro Es que ya la franquicia Se volvió muy potente Entonces trataron de sacarle Por todos lados ¿Cachai? Encuentro que además El diseño del personaje Como también te lo mencioné Esa vez Era como súper innovador Una criatura que Era prácticamente indestructible Que tuviera como Estados larvarios Que se producían Dentro de las víctimas Y que al mismo tiempo No tuviera ojos ¿Cachai? Que eso Según Giger Hacía que La criatura fuera Menos expresiva Y por ende Más misteriosa ¿Cachai? Todos esos aditamentos Que formaron La película La raja A mí lo que me aterrorizaba Era el hecho De que Una criatura Pusiera un huevo En ti Sí Que tú Te sintieras bien Pero sabés que eso No va a durar mucho Porque hay un huevo Alienígena Adentro tuyo La hueva La hueva para la caga ¿Cachai? Sí Lo mismo que La otra especie Anígena Que es esta Es más perversa Incluso porque Viene a la tierra A cazarnos Por deporte Que son los ¿Cómo se llama La raza de predadores? Yo no sabía ¿Cachai? No Me pillaste Yo solamente lo conozco Por depredador Ah ya Déjame ver Si lo puedo Gugliar rápidamente Calmao Ya Esta raza Se llama Los Jukta Jukta Ahí está Jukta Los Jukta Son la raza Del depredador Que viene a la tierra Es una raza De Bueno Que tiene un sistema Social muy complejo Pero hay una estirpe De cazadores Que los hueones Cazan por deporte Y nos cazan a nosotros Cazan por deporte Y a lo que quería llegar Alvarito Villa Prey La nueva película La nueva película De depredador Compa Y te digo así Es muy buena Ya Ya lo voy a ver Está a la altura De la 1 Es buenísima Compa Yo tengo recuerdos De cuando salió La 1 En cine Mi tío Era mucho de ir a cine Y me comentó Junto con mi tía Cuando fueron Que ellos estaban jóvenes Me dijo ¿Sabes lo que más me sorprendió La película? Porque finalmente La arrendaron Y yo la vi en la casa Pero cuando llegaron Del cine Me dijeron Lo más impactante Es que tú llegabas Al cine Y veías la imagen De Schwarzenegger Y decía depredador Y te imaginabas Cualquier hueá Pero no una cuestión Con un monstruo Alienígena Adentro Y esa cuestión Claro se daba Porque no teníamos Spoiler Porque nadie Cachaba nada Entonces tú veías La foto nomás Y no sabías Muy bien De qué se trataba Iba un poco a ciegas Al cine Es que mira Yo creo que Es un hábito Bastante interesante Ir a ciegas A un cine Sin expectativa Ver una película Que no tenga expectativa Al respecto Puede ser un ejercicio Bien interesante Sí La verdad Como te digo Yo no soy mucho De ir a salones de cine He ido a ver Pocas películas Al cine Recuerdo que Mortal Kombat Por ejemplo La fui a ver al cine Con mis amigos Así Como que fuimos todos No tenemos que ir a ver La película de Mortal Kombat Y nos encantó La huevo ¿Cachai? Yo fui a ver La de Mario Bros Oh ¿Y qué tal? Puta Para no mentirte Si me gustó La disfrutaste Sí Salí rollado Igual con la película Claro que Yo decía Pero puta ¿Por qué? ¿Por qué chucha? No sé Un Goomba ¿Por qué? ¿Por qué cambia Todo tanto? ¿Por qué cambia Tanto todo ¿Cachai? ¿Por qué Koopa Bowser Es un hueón Rusio Hueón No sé Yoshi Que era una hueá Extraña ¿Y por qué Luigi Es el hueón Que se come A la princesa? Pero Terminé aceptando Todo Dije Hay que aceptar La película Como es Y sí Me gusta Y de hecho Creo que Esa película Ha envejecido Bien ¿Sabes? ¿Por qué? Porque tiene Una esencia Una atmósfera Sumamente Noventera Quizás por eso Yo cuando la veo De nuevo Como que la disfruto Tanto Porque tiene Toda la esencia Noventera La otra La otra Que pegaron Harto A principio Del 2000 Me acuerdo Fueron las De Adam Sandler Pucha ¿Te acordáis Cuando tú me confesaste Que tenía Y detestaba A los Venegas? Hermano Yo te confieso Que detesto A Adam Sandler Esta conversación Termina acá No Tampoco me vuelve Loco Adam Sandler ¿Cachai? Pero vi varias películas Y algunas me gustaron Harto Ponte Billy Madison Y Happy Gilmore Que son las que más recuerdo Y yo creo que son las que más me gustaron Y Además Este buen participaba mucho Con un comediante Que yo admiro Caleta Y que me gusta Caleta Que es Chris Farley No sé si lo cachai Lo estoy googleando En este momento Ya Chris Farley Un comediante Que aparecía En todos estos programas Que hacían en Ah Perfecto Ahí te vi que lo cachaste Seguro era muy gracioso Era muy graciosillo Mira Yo La de Adam Sandler Que Genuinamente te puedo decir Que si me gusta La disfruté Era la que ¿Cómo se llama esta película? Cuando el bueno es como El hijo de Satanás Little Nicky Creo que se llama Little Nicky Esa la encontró Era Y hay otra que se llama También de Mis primeras Ciancitas Creo Ya Que es donde la mina Pierde la memoria Todo el rato Que también es como Una película bonita Esa guay se llama Como la primera vez Parece Parece que si Si Y había otra Que se llama Click Que es el guay Que tenía el control Remoto Y podía retroceder Así como la vida Y adelantarla ¿Cachai? Pero no podía Volver atrás Ah Ya ya Si Esa también la vi No es mala No es mala Si No es tan julero Claro que hizo un montón De weas malas Adam Sandler ¿Cachai? Si yo Como te digo No soy fanático Pero tengo buenos recuerdos De esas películas Porque Igual eran como algo distinto A lo que uno generalmente veía ¿Cachai? Un humor un poquito También más absurdo Como te digo Cuando aparecía Chris Este buen de Chris Farley Yo me cagaba la risa Que también tiene un par de películas Decentes Pero el weón como personaje Era muy bueno Si aquí estoy viendo Es un gordito ¿Cierto? Si Ese weón murió reventado Eso si A los 35 años 30 años Aquí dice que fue Bastante reconocido Por su papel Interpretando a Haru En Un ninja En Beverly Hills Si Pero no me acuerdo De esa película Un ninja En Beverly Hills Si Como era gordito Hacía como su show Como ninja ¿Cachai? También tenía otra Donde trabaja con otro gallo Que también aparecía En Saturday Night Live ¿Cachai? Un rubio Flaquito Y Siempre le hacen como homenaje A Chris Farley Porque era como bien querido En Estados Unidos La gracia que tenía Era que era gordito Pero No sé Aparecía en un programa De televisión Y aparecía dándose vuelta Carnero Saltaba Gritaba Era como súper histriónico Claro Andaba más jalado Que Oye Había un gordito Que era artista marcial Que tenía buenas películas Sammo Hung Parece que se llamaba Oh sí En esa era En el 9 Me acuerdo ¿No? Sí Pero loco Imagínate Jackie Chan Con obesidad mórbida Pero se movía Como Jackie Chan En el trailer Claro Sammo Hung Aquí dice También conocido Como Cambo Claro Ahí está Actor Hongcones Bueno Esas películas También mataban Harto mis tardes Recuerdo los días Sábado Cuando no había Nada que ver Me colocaba a ver Películas así como De estas de Jackie Chan Que dan en el 9 O Ponte ¿Cuáles eran las otras? Que veía Las de Las de ¿Cómo se llaman? Las de Uy Se me olvidó ¿Cuántas han conocido? Soldado Universal Ayúdame Soldado Universal Time Cop Bueno Jean-Claude Van Damme Ah Jean-Claude Van Damme Si Las de ¿Ruto CED Nunca Rendirse Jamás? O las de Cuando sale el Tom Po ¿Cómo se llaman esas weas? No me pillaste Kickboxing O Kickboxer Ah ya Ya Pero hay vistosas películas O no weón Puta pero las vi hace mucho tiempo Si las vi todas esas weas Si las dan siempre Ahí si que se sacan la chucha Por loco En Kickboxer El Jean-Claude Van Damme Hace el El Nut Punch El movimiento Johnny Cage El weón se abre de patas Y Combo en los copos Y de ahí sacaron el movimiento De Johnny Cage Mira Ahora estoy acordándome De otras películas Que también me entretenían Mucho cuando chico Que eran las de Cantinflas Porque las veía con mi abuelo A mi abuelo le gustaban Es que a todos los abuelos Le encantaba Mira Cantinflas Era el Jim Carrey De nuestro abuelo Si weón Si Yo me acuerdo de varias películas Cantinflas Bombero El bolero de Raquel El padrecito Cuando era profe Weón Que tremenda Cuando era profe Sale incluso Ramón Valdés En esa película Si weón Y el En cuanto se llama En el bombero atómico Incluso Cantinflas Se tira un chiste Con un asesino En serie Weón Ya Si Hace Hace referencia A un asesino Del año Puta Es como el principio Del 1900 Que se llamaba Henry Landru Que quemaba a las mujeres En una chimenea ¿Cachai? Así que No Mira Yo recuerdo que A mi abuelo Lo que más le gustaba Por ejemplo De Cantinflas Era por ejemplo Como hablaba ¿Cachai? Que eso lo improvisaba El actor El Mario Moreno Cantinflas Y Por ejemplo Cuando se colocaba a bailar La ropita La caracterización Que tenía el weón Los bigotitos clásicos De Cantinflas Exacto Y su baile El weón bailaba Como mambo Si Y si El loco tenía Mucho talento Mario Moreno Y con los pantaloncillos Así como A media raya Claro Y tenía esa weón De que Cantinflas Era un cuantero culeado Pero tenía el don de la palabra El loco Te podía seducir Te convencía De cualquier cosa Ese weón Si Tremendo talento Tremendo talento Y mira Siempre es muy grato Descubrir Cine Antiguo Dígase años 50 Años 60 Yo me llevé Una muy grata sorpresa Cuando empiezo a comprar La colección Que en algún momento Sala en el diario De los monstruos clásicos De Universal Y empiezo a ver Frankenstein Drácula El hombre lobo La momia Con Boris Karloff Weón Y sabéis que Son tremendas películas Loco Son tremendas películas Y si te ponía a pensar Fue el primer multiverso Antes de Marvel Antes de DC Estaba el multiverso El multiverso De los monstruos De Universal Porque ya Sale Drácula La momia Sale el hombre lobo Y después viene Drácula Versus el hombre lobo La momia Versus Frankenstein ¿Cachai? Entonces Era un multiverso Sí Yo me acuerdo Que esas películas Las vi Cuando partió Como por ahí Por el 2000 Que de repente Empecé a ver Puras películas Antigas Dije ya Voy a empezar A ver como Los clásicos Fue un periodo De varios años Que me dio Así como De colocarme A ver todo tipo De películas Como para ir Cachando Y incluso Me gustó mucho Lo que el viento Se llevó Muy buenos actores Y muy buena película Bien bonita Es tremenda película Yo me acuerdo Que en el 13 Era muy común Que en ciertos horarios De baja audiencia Vieran películas Muy antiguas Incluso en blanco y negro Y ahí descubrí Una película Que la vi montonera De veces Cierto que la dan En el 13 La pescaba Ahora la tengo En VHS ¿Tú te acuerdas De la dupla Abbott y Costello? Sí Habían hasta monitos De Abbott y Costello Que tienen una película Que se llama África Grita Que los hueones Paren una expedición Al Congo Esa película Es muy buena Weón Sí Había una también Ah pero que En realidad Nunca vi la película Pero cachaba Que existe algo Como relacionado Con los hermanos Marx Que también me gustaba Mucho Groucho Marx Ya Que eran como unos cómicos También de los años Deben ser como De los años 50 40 Ajá Y que Groucho Marx De hecho se hizo Como muy famoso Porque es como Este típico No sé si hay cachado Que de repente Te venden Esos lentes Que vienen con unas cejas Una nariz grande Y un bigote Ya Los lentes De Cosme Fulanito Ya Esa misma Es como Es como Está sacado De este personaje Que es de los hermanos Marx Perfecto Y el guan El guan tenía Como un sentido Del humor Como bien Irónico De hecho Tú podías encontrar Libros de Groucho Marx Con sus frases Cachai Y son bien Bien graciosillas Y ellos hacían Películas Y este Recuerdo haber visto Un par de De cortos Pero nunca Una película Una película Completa De ellos Mira Yo una vez Igual que tú Cuando compraste Las revistas Club Nintendo Yo compré A ciegas Un lote Grande De películas En VHS Y entre ellas Venía una película Que se llamaba Metrópolis Cachai De más que salís De la película Que estoy hablando ¿No? No me suena Por nombre no Mira Te voy a explicar Metrópolis Déjame primero corroborar El año Para que dimensionemos La guan Que estoy hablando Ya Escucha Metrópolis Según Wikipedia Es del 1927 Es una película Muda Pero tiene la particularidad De ser una película Futurista Que te habla De un futuro Muy pero muy lejano Es como la visión Que tenían en 1920 De cómo iban a ser Los años 2000 Y weón Es muda la película Pero es increíble Lo que es impresionante Y Investigando Porque tú ves la película E inmediatamente Empiezas a sacar Así como paralelismo Ah De aquí salen No sé Citripio de Star Wars Sale de acá De aquí sale el concepto De no sé Otros conceptos Que se ven muy Muy comúnmente En el cine Contemporáneo Nacen desde Metrópolis Y es tremenda Película Es alemana Es una película Alemana Dirigida Según Wikipedia Por Fritz Lang Y Del año 1927 Excelente película Recomendadísima Para toda la gente Y yo creo que Esta película Es una piedra Angular De donde se empieza A formar El arquetipo De la ciencia ficción La visión Lo que se llama Ahora El retrofuturismo Cómo se Cómo se percibía Del futuro ¿Cachai? ¿Pero es una película Animada o con actores? No No, no, no Es con actores Con actores Pero hay una inversión En sets Tremenda 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 Me acuerdo Que la más antigua Que había visto En ese entonces A principio del 2000 También fue Freaks Que también fue una película Que me llamó Mucho la atención Porque era una temática Que a mí me También Es una hueá Que me marcó Yo descubrí esa película Viendo un video tuyo Viendo la crónica Inquietante Porque tú ahí Tenías algo de Freaks Sí Y ahí descubrí Esa película Caché que existía Y bueno La vi Y quedé impresionado ¿Por qué no le comentáis Un poco a la gente De qué va Freaks Freaks es una película De Todd Browning Que data del año 32 Más o menos ¿Cachai? Que fue cuando Este tipo El director de cine Todd Browning Quería hacer una película Contándole historias Quería hacer En el fondo Como una historia De terror Relacionada con Todo el tema De la gente Que trabajaba En los circos De fenómenos En ese entonces Todavía ¿Cachai? Y resulta que Para hacer la película El hueón quería Contratar gente Que estuviera en los circos O sea No hacer ningún tipo De efecto especial ¿Cachai? Si aparecía una mujer Barbuda Tenía que ser una mujer De verdad Con hipertricosis O con alguna condición Que ameritara Como para estar en la película Dentro de los actores Y este hueón además Todd Browning Trabajó durante toda su vida En circos ¿Cachai? Entonces conocía el mundillo ¿Cachai? Él había sido trapecista Y toda la hueá Incluso payaso En los circos Y se empieza a conseguir Gente de los circos De fenómenos Y arma esta película Que se llama Freaks Que en el fondo Muestra la historia De un enanito Que era dueño Como que tenía mucho dinero Y dueño de un circo El cual se ve De alguna forma Como Engatusado Por una mujer bella Que la tipa En el fondo Lo único que quería Era su dinero Y quedarse con el circo Pero entre medio Se muestran Todas estas personas Que tenían Estas deformidades O estas características Físicas extrañas Y es chocante Verlo Incluso en una cinta Del año 32 Porque yo no había visto Algo así En ninguna cinta Incluso De forma actual No, si Es increíble Y también Según lo que tú mismo Comentas Es una película Que tiene su reconocimiento De manera Entre comillas Póstumo Porque La película Fue lapidada Por la crítica en general Por ser una película Ofensiva Una película No sé Como la dan Como la descalificaron En ese tiempo Claro De hecho Mucha gente En los estudios De Hollywood Cuando se estaba grabando La película Los actores Perdón Algunos actores Se retiraron De los estudios Porque decían No, yo no voy a entrar Al mismo baño Que entra este sujeto O esta tipa Con esas características Así que No, tiene un peso Importante dentro De la historia Y que yo te diría Que como Más de 30 años Después la película Empezó a agarrar Así como Fue calificada Como una obra maestra Sí Así que si aquellos Que les gusta El cine clásico Y todo Si no han visto Freaks Es obligatorio Verla Miren Aquí fuimos buenos Le hace dos Recomendaciones Que son obligatorias Véanse Metropolis Del 1927 De esta película Que estaba en el cine En ese entonces Yo nunca Capté de qué Se trataba Sabía que era Una cuestión De un tipo Que era como Caníbal Pero yo Pero yo a principios De los 90 Como que algo De nociones Tenía respecto Al tema Y cuando vi La película Que sorprendió Que con razón Se ganó Todos los Oscars Es que yo creo Alberito Que esa película Para ti Debe ser Sumamente importante Porque no sé Si estaré equivocado Pero yo creo Que es la primera vez Que se empieza A abordar El perfil Psicológico De un asesino Serial De una manera Tan profunda En una película No es la primera vez Pero si Marca un precedente En cuanto al cine En general Porque hay otra película Que viene Que es como Que es la que debería Venir antes Que se llama Dragón Rojo Pero que salió Antes Que salió creo Que en los años 80 Y salió otra también Que se llamaba Copycat Que también habla Un poco del mundillo Pero Alvarito Dragón Rojo Sale Yo recuerdo Que fui al cine A ver Dragón Rojo Es que hay una Que anterior Me queda claro Si tuviste la de Edward Norton Esa La de Edward Norton Ya Hay una que es anterior Y también está Una que se llama Copycat Que también habla Acerca de Todo el tema De la Perdón De la investigación Con respecto al tema De los psicópatas Los asesinos en serie Y todo eso Que es lo que pasa Que En ese entonces Los 80 Mediados de los 80 Estaba el tema De los asesinos en serie Full en Estados Unidos Entonces empezaron A sacar estas producciones Que eran de Bajo presupuesto Como por ejemplo Esta que te digo La Dragón Rojo Y La Dragón Rojo Antigua Y Copycat Y salieron un par De películas más Incluso está Henry Retrato de un asesino Etcétera Pero cuando sale El silencio De los corderos O el silencio De los inocentes Como le decimos acá Se hizo con un Gran presupuesto Y con grandes actores ¿Cachai? Estaba Anthony Hopkins Estaba esta chica ¿Cómo se llama La actriz? Siempre se me olvidó El nombre de ella ¿La Clarice? Sí A ver Vamos a curviarlo Yo no pude soportar Que en la secuela Cambiaran a la actriz Yo tampoco Se llama Jodie Foster Jodie Foster Que también está Como en el Peak de su carrera ¿Cachai? Entonces Cuando vi esa película Fue como Oh ya Acá estamos hablando De otro tema Distinto Porque son Bueno Es que podrían existir ¿Cachai? Son personas Sin poderes sobrenaturales Sino que Son Psicópatas Asesinos ¿Cachai? Entonces esa película También Es que en cuanto También a la realización O sea Si a ti no te gusta El tema de los psicópatas Y de los asesinos En serie Tú veis la película Igual la reconoces Como tremenda cinta Sí De todas maneras Y el El que me perturbaba Más era El Buffalo Bill El actor También muy bueno Muy bueno El actor Tremendo Claro Porque realmente Te daba miedo No porque El hueón Fuera violento Te daba miedo Porque lo veías Como un hueón Absolutamente Orate Un hueón Un loco Cuidado ¿Cachai? Sí No Esas películas Eran muy buenas Y sabéis Lo que me daba Asco Así a cagar Era La hueá de las polillas Porque yo toda la vida Le he tenido Un asco Muy grande a las polillas Y que En los cadáveres Metieran polillas Dentro No Qué horrible Recuerdo Haberte escuchado Gritar por una polilla En alguno de tus directos Sí Ha pasado más de una vez Es que chucho Tú escuchas Que las fobias Son miedos racionales Puedo tomar serpientes Lagartijas Tarántula Lo que queráis Pero polillas no Son cuáticas Las polillas Son molestas Es que Mi padre Es el responsable De que yo no tenga Ni idea de las polillas Cuéntanos El origen De tu miedo A las polillas Ya Mi padre Era de estos Que iban a pescar Que iban a pescar Mucho Les encantaba pescar Yo le dije Papá ¿Cuándo me voy a pescar? Puta Me dijo Cuando seas grande Y me llevó Una vez En 25 años La cosa es que Mi papá Un día me dijo Que Había Que la polilla En cierta ocasión A un amigo Se le metieron Adentro de la oreja Y no le podían sacar La polilla De adentro de la oreja Y Que tenían miedo Que esta polilla Dejara huevos En el cerebro ¿Cachai? Y yo Conchetumad Era como Cuando te decían De esa hueá Que te tragáis La pepa De De sandía Y te salía Una sandía En la guata Ya pero Esta hueá No es tan así Porque Si tu buscas En youtube Hay videos De hueones Que están hospitalizados Con cirugía Por una polilla Dentro de la oreja Entonces yo creo Que esa hueá Pudo haber pasado ¿Cachai? Y antes de eso Yo tomaba Las polillas Una polilla La tomaba La metía en un frasquito La miraba Y después de esa historia Hueón No podía haber polillas Loco Para nada Más aún Cuando te pasan No sé Tú apagas las luces Y te pasas A hacer con la oreja Y hueón Terrible O te chocan La cara En la frente Es muy desagradable ¿Qué otra película Te acordáis Rafita Que te haya marcado Que Que te haya marcado Pero que sea como Dramática El drama Quiero abordar El tema del drama Podríamos Catalogar a Forrest Gump Como un drama Sí Sí Entonces yo te digo Que Forrest Gump Es una película Que me fascina Hueón De ese género Es muy buena Tremendo papel También que se manda Ahí el Tom Hanks Pero mira Yo creo Alvarito Que para apreciar El drama Tenéis que tener Cierta madurez Emocional Cierta madurez Intelectual O cognitiva Como queráis llamarlo Entonces Yo vengo a Tomarle el peso Al drama Ya cuando tenía Alrededor de Diecisiete Dieciocho años Una de las películas Que más Me marcaron Y que yo La La admiraba Y la analizaba Mucho Era esta película Del ¿Cómo se llama? Este culiado Que está más funero Que la chucha Hueón Del belleza americana Ah Del Kevin Spacey Del Spacey Sí Me encantaba Esa película Hueón En todas sus dimensiones La banda sonora La trama La calidad De la actuación Hueón Es peliculaza Hueón Sí Es una película Muy madura ¿Cachai? O sea El tipo que está Enfrentando Como Este Este proceso En el cual Ya estás como Envejeciendo ¿Cachai? Y todo lo que implica También el tema De la homofobia Por parte del vecino Está importante salir Del closet Exacto De manera abrupta Así Cuática Oiga Pero usted ¿Quién le puede decir El drama? ¿Usted me quiere hablar De drama? A ver Cuéntame sus dramas Yo voy a contar Los dramas de Rumpi No, mira Una de las películas Que me marcó harto Que la encontré Sobre todo Por la actuación Hueón Que se manda Champén Que es el actor Que estábamos comentando La otra vez Mi nombre es Sam Me suena mucho I am Sam Que es de un padre Que tiene como un déficit O sea Enfermedad mental ¿Cachai? Tiene como la mente Como de un niño De ocho años ¿Cachai? Que es papá Y la pareja Lo deja con el niñito O con la niñita Con la hija ¿Cachai? Y él trata de criarla Pero con sus limitaciones ¿Cachai? Después se enfrenta A una cuestión judicial Porque tenía que entregar A la niñita Entonces no Bueno El papel que se manda Ahí Champén Ese papel era Para el Oscar Pero Champén También estuvo De estado harto tiempo En Hollywood Porque era un hueón Muy violento Porque este que Champén es escuático ¿Cachai? Así como medio mafioso Y todo Ah chucha Sí, no Si Champén es escuático Y no sé Pues Río Místico También Peliculaza Oye Alvarito ¿Y te gustó Titanic? Puta Tengo una historia Con Titanic Pero la voy a contar En otro En otro podcast Pero te puedo decir Que ¿Sabís qué? No es mala película Leonardo DiCaprio Se manda el tremendo papel Pero la gente La infló mucho Entonces como Esa cuestión Como cuando manosean Mucho una vaca Tu vaca sagrada Entonces como que no No, sí, entiendo Entiendo Sí, sí, sí Demasiado popularidad Álbum de Titanic Había todo de Titanic Puta Sí Yo particularmente Sí Sí me gustó Titanic Y debo reconocer Que Alguna lagrimita pequeña Corrió cuando Jack Se hundió Congelado En los mares Del Atlántico Pero Fuera de eso Puesto que es Tremenda película Sí Tiene Mira Tiene los tremendos Efectos especiales Tiene un Excelente casting DiCaprio Cumple completamente Su función De ser un hueón Querible Y que te dé pena Al final Si lo único Que me desagrada Es la vieja paga Que tira la joya Al mar ¿Para qué la tiro? Todavía no entiendo Se tenía que haber quedado Con la joya Me había creer Que ayer yo iba En el metro No me acuerdo Por qué me acordé De Titanic Y pensé en la misma En el cine Esa hueá la fui a ver Al cine Pero el resto De la historia Te la cuento Porque es para cagarse La risa Son una anécdota De cine Entiendo Yo también me he guardado Algunas anécdotas Porque no son No son para Para la conversación Tipo El segmento Anécdotas Yo en algún momento Mencioné la historia Del Cerro San Cristóbal Esa la voy a contar Cuando hagamos Nuestro especial De cagazos De curados Ahí pertenece Esa historia La de Titanic Que tú vayas a contar ¿A qué pertenece Más o menos? Puta Tendría que ser Entre Entre Anécdotas De la vida Cotidiana Y su Eh Puta Es que no lo puedo decir Su Ya Su decepción amorosa Su decepción amorosa Ya Perfecto Déjenos ahí metidos Compadre Déjenos metidos Porque ya Escucharemos su historia Perfecto Pero así Pues compadre Con las películas Tantas películas Y más encima Me estoy acordando Y nos quedan muchas En el tintero No Pero es que Olvídate que vamos A cerrar este tema En este puro episodio Vamos a tener que Volver a reabrirlo Más adelante Pero yo pensaba En que En la dinámica De la televisión Antes del VHS O durante Del VHS Que nosotros Estábamos de cierta manera Subliminalmente Muy esclavizados Con los horarios Por ejemplo Tardes de cine Sí ¿Cachai? Tardes Ya Sabíamos que chuchas Van a ser las 10 Es hora De ir a instalarse Weón Y ir a ver Qué mierda Estás dando en la tele ¿Cachai? Y weón Yo me acuerdo De una wea Muy memorable De la tele Cuando daban Star Wars Por la tele Tenían un auspiciador Que era cerveza cristal Ya Ya Se dispone bollo ¿No? No ¿Cachai qué? En la película Te ponían comerciales Como in movie En el sentido De que No sé De repente Lo de igual Cuando le da El sable de luz A Luke Skywalker Dice Tengo algo para ti Y abre una caja Y saca el sable Ya Y vos estabais Viendo la película Y el Obi-Wan Decía Tengo algo para ti Abría la caja Y el loco Sacaba una cerveza Cristal Y era como Que te cortaban Toda la película La wea Pesaba La dura Y después Sacaba y decía Es única Grande Nuestra Cerveza Cristal Y seguía la película ¿Cachai? La wea Intrusiva Weón Realmente Intrusiva Había otra película De Star Wars Que la daban Así como Para Navidad Me acuerdo Esa donde Llegan unos niñitos Donde estaban los Ewoks Que era como Una historia Ah sí Esas son dos películas Ah yo vi una Vi una Son dos películas De los Ewoks Que en su tiempo Esas películas Eran canónicas Porque Sí Eran canónicas Ocurrían en la luna De Endor Y los protagonistas Llegaban en una nave En una nave Que era una nave De Star Wars Por todos lados Y había también Una serie animada De los Ewoks Sí De esas me acuerdo Pero esas películas Siempre Estaban como atentos Porque las daban Como en época de Navidad Siempre las tirábamos Sí Y de hecho Ahora el varito Voy a encontrar las dos En Disney Plus Están ahí disponibles Las dos películas Mira Le podría echar un ojito Para recordar viejos tiempos Porque me acuerdo Que con mi prima Las veíamos así Contentitos Pues estábamos chicos ¿Cachai? Y otra de George Lucas Que era muy buena También te acuerdas Y de Willow Sí Pues weón Buenísima También me desbloqueaste Otro Recuerdo desbloqueado A ver Cuéntame de Willow ¿Cómo la recuerdas weón? Puta El enanito weón Simpaticón weón Que tenía que ser como Me hace como Un poco de Me recuerda un poco A como lo que Lo que sentí después Con el señor de los anillos Como con toda esta cuestión Como de la travesía ¿Cachai? El camino del héroe Claro ¿Cachai? No recuerdo por ejemplo Los villanos Ni nada de eso Pero con mis primos También los veíamos Cuando chicos Nos rayábamos Con el tema De Willow Y Cacha Me estoy acordando Que un primo grande Nos agarraba al weón Porque nos metíamos De repente a un cuarto A buscar revistas Y cosas así Y nos decía Que entre medio De unas cajas Vivía un Un enano Que era igual a Willow Y nosotros Cagados de miedo ¿Cachai? Porque decía Que era como un duende Que era igual a Willow Pero no sabía Si era bueno o malo Entonces weón Salíamos cagando De ahí adentro Pero sí Me acuerdo de Willow De hecho había Había videojuegos De Willow De Super Nintendo Hay un juego de NES Y hay un juego de arcade De Willow Ya No pero Esto weón Antes los hermanos Los primos mayores Eran muy abusivos Con uno Te acordás que yo te contaba De la película de Creeper Que me Me daba bastante miedo Este policía alienígena Que no tenía rostro Y al llegar a un lugar Robaba el rostro De una persona Si Yo tenía un vecino Que al mismo tiempo Era mi primo Pero era mucho mayor Pónele Yo tenía No sé 9 años Y este weón Tenía 27 ¿Cachai? Y este weón No sé de dónde Saca una máscara De látex Que era Completamente Blanca No tenía facción En nada Igual que el weón Y más encima La wea brillaba En la oscuridad Loco Ya en la oscuridad Weón Y sabéis que Estos weones Me encierran En una pieza Y de repente Sale este loco Weón Con la máscara Weón Y Loco Fue un trauma Te generan trauma Estos culetes Weón Quiero mucho A este weón Pero si La cagó Es un psicópata Es un psicópata Fue como cuando yo Alguna vez te conté Que encerramos a mi amigo Con el VHS De la autopsia Extraterrestre De Conozca Más Weón La otra película Que me estaba acordando Que fue cuando Partió La rock and pop Creo Que hay unas películas Terribles Extrañas Weón Acá en Chile Salió un canal En los años En el 94 93 más o menos Que se dedicaba mucho A la música Que era como El canal joven ¿Cachai? Entonces eran de Si bien tenían Muchas buenas ideas Había muy bajo presupuesto Y por ende También las películas Que tiraban En algunos segmentos Eran de bajo presupuesto Películas De tipo B ¿Cachai? Y había una película Que a mi también Me marcó Como un precedente Así Que se llamaba En español A ver si la conocéis Rafa El brazo del éxito No Me cagaste No, no, no Cuéntame Es de un weón Que hacía stand-up comedy ¿Cachai? Pero que era terrible nerd Así muy idiota ¿Cachai? Y que le gustaba Tenía como una novia Pero la novia Ni lo pescaba ¿Cachai? Eran así como Novios de Porque De nombre nomás ¿Cachai? Que atendían En un En un restaurante Era camarera Y el weón Se dedicaba A hacer stand-up comedy Ocupaba unos lentes Gruesos Era flaco Delgado Ni un brillo Y era terriblemente Fome Y todo En la ambientación De la película Era exagerado ¿Cachai? Entonces por ejemplo Mostraban el bar Donde el weón Iba a hacer stand-up comedy Y eran puros weones Solos Así como que Los había pateado La mina ¿Cachai? Entonces estaban así Como llorando Sentados Weón Todo oscuro Y el weón Contaba unos chistes Pero Fome No encendían a nadie Ya Y el weón Tenía el mejor amigo Porque el weón Que tocaba Que tocaba el acordeón La canción de Popeye Esa era la única gracia Que tenía el weón Y recogían basura Eran basureros Los weones Ya Y de repente El weón De un día para otro Le sale un brazo En la espalda ¿Cachai? Y el weón Primero es como Una manito Como de guagua Y después le crece El brazo Así como el otro día Y el weón Se transforma En un freak ¿Cachai? Entonces Al weón Lo contratan Como para un programa Como para aparecer En un programa ¿Cachai? Mostrando el brazo Mientras el weón Contaba los chistes Pero en el fondo La gente lo iba a ver Porque tenía tres brazos Y el amigo Le dice No weón Yo Yo te voy a Ayudar en tu espectáculo Y vamos a cobrar lo mismo Cobran 50 y 50 ¿Cachai? Ya La estética de la película Es muy particular Porque es todo sucio Siempre todo sucio ¿Cachai? Por ejemplo Las casas estaban llenas de basura Las calles estaban llenas De papel de diario Por ejemplo Hay una parte donde Se muestra Una cocina Bueno así Pero toda la comida asquerosa Entonces como que tenía Toda esa estética sucia Que llamaba N la atención Y me acordé Del nombre de la película Se llama The Dark Backward The Dark Backward Tenís que verla weón Porque de verdad Que es súper buena weón Vale vale La vamos a dejar ahí Guardada weón Sí Peliculaza Yo creo que De las personas Que está escuchando Acá el podcast Más de algunos La tiene que haber visto Weón Porque de verdad Que es muy buena Oye pero Ahora que tú dices Películas así Muy rebuscadas Que poca gente conoce Que son bastante impactantes Por diversos motivos Llega también El momento De que Para mí por lo menos Que entramos en contacto Con Peri Salfate En Maldita Sea Y ahí Ellos Ellos Son embajadores De un cine bizarro De un cine muy freak Muy gore Que yo Nunca había visto Y empiezo A cachar un montón De películas De gracias a estos weones Y no sé Por la Película así como De zombies Weón Pero de los mejores Zombies que ha tenido El cine No los zombies Biológicos Productos de enfermedades Los zombies Retornados por Magia negra Por satán Weón Que eran esqueletos Que llevaban 20 años muertos Weón Que salen Salen de la tumba Y weón Ese cine Ese género El gore Digamos barato También hubo momentos Que me encantaban Esas películas Y vi Montonera de weas Así weón Brain Dead Yo creo que fue la que Que también marcó Un precedente Tremendas Tremendas escenas Y sé que el casting Es sumamente bueno Weón Ya El casting es sumamente bueno Los actores son súper buenos Porque por lo general En esas películas Como de bajo presupuesto No tenían actores muy Como muy destacables Pero sé que esa película Tú la ves Así como desde el prisma Ah voy a analizar A los actores Y sé que la wea Es bacán Weón Sí en serio No la he visto Desde esa perspectiva Pero sí Recuerdo que Es tremenda película De principio a fin Igual que la Bad Taste La otra película De que dirige Peter Jackson Que eran extraterrestres Que venían a la tierra A hacer hamburguesas Con los humanos Excelente concepto Pero qué concepto Lo cual también Me recuerda A otra película Que me marca mucho A mi fase Que eran Los payasos asesinos Oh qué clásico Weón Qué clasicón Weón Es la razón De que muchos Le tengan alguna Algún Si no le tienes fobia Por lo menos Te inquieten un poco Los payasos Porque los diseños De esa película Eran extraordinarios Weón Buenísimo Junto también Con la IT Y la primera IT Que sacaron Que también Como que mucha gente Le agarró humilde A los payasos Por esas dos películas Creo yo Pero esa IT No era una película Yo recuerdo que la daban Como una serie En la tele Weón Una serie Yo recuerdo películas Weón Si De hecho recuerdo El VHS Por lo menos Cuando la vi Ya Yo recuerdo Haberla visto Así como Por capítulo Weón Quizá Puede ser Es que las obras De Stephen King Generalmente se daban En varios formatos ¿Cachai? Por ejemplo Había uno que se llamaba Rosa Rosado O Rosa Rosa Rosado Creo que era el nombre Que también esa iba Como por Episodio Mira Lo que dice acá En el chat de Wikipedia Dice que IT De Stephen King Es una miniserie Estenada en 1990 El género de horror Entonces Lo más probable Es que Se haya La miniserie Se haya Editado Para que fuese Una película Pero era una Yo recuerdo Que la daban Por capítulos Ah ya no Yo la vi En VHS Y tiene que haber sido Pirateado también Que arrendamos Claro Probablemente Pero Mira Esta tarde Hemos abordado A ver Terror Acción Humor Humor ¿Cómo se llama esta shit? Mundo fantástico Ciencia ficción ¿Qué nos queda En el tintero? Yo creo que Nos quedan Algunas películas Por ejemplo No sé Yo cuando chico Vi mucho Gris Brillantina La vi Pero hasta el cansancio Y los musicales No me gustan Pero era buena La güera Entretenía Y claro Yo era chico Y en mi casa Mis tías que estaban jóvenes También rayaban Con el hecho De que aparecía John Travolta Las canciones Se las sabían todas Chupa la callampa Claro ¿Qué? Alvarito ¿Has hecho el ejercicio? No Me imagino que no Solamente Bueno Es como nosotros Como yo Lo hacen De poner chupa la callampa En youtube Te sale Te sale la canción De Gris Brillantina De los primeros No, pero tal vez En algún carrete Ebrio Seguramente Lo he hecho Sí, es posible Pero claro Películas mamonas Mamonas que de alguna vez Disfrutábamos ¿A eso te refieres o no? Puede ser Por ejemplo Los puentes de Madison También me dio penita ¿Cuáles son los puentes De Madison, compa? Trabaja Clint Eastwood Y no me acuerdo Cuál es el nombre De la actriz Pero también Es como una película Bien madura Porque muestra Un amor maduro Entre ellos dos ¿Cachai? Pero esa No es tan antigua Creo que la vi ¿No? Debe ser como Post 2000 Esa película No, no De los 90 Ah, ya La actriz entonces Se llama Meryl Streep Sí, Meryl Streep Y Clint Eastwood Y que son una Una pareja mayor Que ya tienen su Bueno, la tipa Estaba casada Tenía su vida formada Con hijo y todo Y se enamora De otro gallo ¿Cachai? Un gallo así como Del pueblo Y la galla Estaba metida En un matrimonio Ven, capo No pasaba nada Con el esposo ¿Cachai? Y la tipa al final Puta, no se va Con el gallo ¿Cachai? Pero, pero No sé, como que Tiene una cuestión Como que Tiene algo ¿Cachai? Que me enganchó Es como ese capítulo Cuando la March Iba a dejar Homero Por otro weón Y al final No se va con él Claro, claro Pero acá la galla Se somete al matrimonio Que es donde sabía Que no tenía amor Y hay una parte final Donde la galla Está como comprando En el pueblo Junto con el esposo Y de repente Aparece el vehículo De este amante ¿Cachai? Y el weón Como que abre la puerta Así como para que La buena se salga del auto Y se sube Y se vaya con él Y la galla Así como que llora Puta No se sube Después cierra la puerta Y se va Y ahí termina No, buena película Buena, buena película La voy a ver Oye, ahora que dijiste Clint Eastwood Me recordaste también El clásico género Del western Ese también Nos saltamos Nos saltamos El western Loco Qué buena También las veía Con mi abuelo A mi abuelo Le encantaba Tanto el spaghetti western Como el western normal Porque Para la gente que nos escuche Que no sabe El spaghetti western Son todas aquellas películas Basadas en el lejano oeste Pero producidas En Italia Claro Claro, no hay tenido Es que Sabéis que hay tanto Rafa Yo creo que se nos quedaron Varias Vamos a tener que hacer Como un capítulo 2 De esta sección Al igual que con los Programas de televisión Sí, exacto Es que ¿Quién va a poder cubrir En un poco más de una hora Un tema tan vasto Como el cine Sí De hecho Yo creo que ahora Llegamos hasta Al principio del 2000 Quedamos ahí Porque de hecho Me quedaron De los 90 Por ejemplo También me quedó Pendiente No sé Por America X Que es tremenda Peliculaza Los 7 pecados capitales Que también Que también marcó Un precedente Por lo menos Entre el cine Después viene Después viene Brad Pitt En 7 pecados capitales Y después Edward Norton Y Brad Pitt En el club De la pelea También Y yo escuché Muchos buenos Que se agarraron A coscachos Después de salir Del cine Y ver esa película No, pero de verdad En Estados Unidos ¿En serio? Salían de las salas De cine Y se agarraban A pelear afuera Imagínate No, es tremenda Peliculaza Yo según recuerdo Fue la primera vez Que vi un plot twist Tan radical Como en esa película Después, claro Vino sexto sentido Otro golpe Al final Otro plot twist Tremendo Que después Había un director Que se apegaba Mucho a este recurso Que es el que dirigió La película De Nicole Kidman Los Otros Los Otros Sí Y también una película Que se llamaba La Aldea Es buena película Y también tiene Un plot twist De ese calibre Al final de la película Que era Weón, todo lo que creíste Era al revés ¿Cachai? Es una wea así No, pero esa secuencia De los 7 pecados capitales What's in the box? ¿Cachai? What's in the box? What's in the box? Sí, sí, sí Genial Genial Claro Es que post 2000 Ya a finales de los 90 Y post 2000 Una que el cine empieza a mejorar En algunos aspectos Y otra que nosotros Como consumidores de esta arte Estábamos un poco más maduros Ya éramos conscientes De otras cosas Kids También No sé si viste esa película ¿Cuál? Kids Niños Kids Golpe a golpe Sí ¿Verdad? Sí Película esa weón Y otra película Que me gustó mucho Que la verdad Es que no mucha gente Lo conoce Que es La Virgen de los Sicarios Que es una película colombiana Que también es drama Es drama Pero es buenísima Si no la han visto También hay un libro De La Virgen de los Sicarios Que habla del mundillo De los sicarios En Colombia Pero te lo muestra Así de un mundo Una forma como bien cruda Y que me recuerda un poco A lo que es El juego de las lágrimas Va como por ahí Bien buena Oye también No puedo ignorar Mi película fetichista De Navidad La película que yo ya He adoptado La tradición de verla Todas las Navidades De hace muchos años Y se la pegué a mi familia La costumbre de ver Mi pobre angelito Uno y dos Sí, pues weón Y también me recuerda A los Gremlins Pues weón La dos, pues weón Oh, pero weón Y la uno igual Sí, weón Es que Como tiene el tema De la Navidad Weón Te acuerdo Cuando contaba Que la mina Cuenta que no le gustaba La Navidad Porque había muerto El papá En la chimenea Atrapado Weón La weón Traumática Y después Como que En la dos La agarra para el weón Cuando la mina Quiere contar la historia Como que nadie la pescaba Igual La dos De los Gremlins Era tremenda Tenía Salía ¿Sabes quién salía? El abuelo Monster ¿En serio? Ah, sí, pues weón Sí, po El abuelo Monster Qué gran personaje Weón No, ahí tenés Un montón de películas Weón Viste, no Si teníamos weón Para hablar horas Horas de esta Weón La cagó Sí, sí, sí Yo creo de hecho Ya compadre Que estamos en un tiempo Más que prudente Para ir dándole Cierro al capítulo ¿No? Sí, nos anduvimos Pasando unos minutos Pero es que Weón está aprendida La conversación Y caché Que vamos hablando Y nos vamos acordando De más weón La cagó Sí, definitivamente Se viene otro especial De películas Pero como dice Gladiador Not yet Todavía no Más adelante quizás Porque aún quedan Muchos temas En el tintero De Fuimos Buenos Así que amigos Les pido una paleta Escuchas La gente que nos escucha Comparte esta weón Recomiéndenos ¿Ya? Porque nosotros queremos Seguir motivándonos A que esta weón Se mantenga con vida Para eso Puntéenos En Spotify Con 5 estrellas Denos like Comenten En nuestro canal de YouTube Mándennos sus fanarts Mándennos sus dibujitos Al correo Fuimos Buenos ArrobaGmail.com Y en general Denle mucho amor A este proyecto ¿No es cierto Alvarito? Sí pues Recuerden también Suscribirse al canal Es súper importante Que estén suscritos Y que le den A la campanita en YouTube Para que les lleguen Las notificaciones Nosotros por general Estamos subiendo Un podcast A la semana Así que van a tener Ahí un ratito De entretención Cuando se vayan Para la casa De la pega O alguna cosa Exactamente Entonces amigo Alvarito Como siempre ha sido Una conversación Muy atrapante Envolvente Y calidad Y nutritiva Y nutritiva Exactamente Mire como estoy denutrido Estoy hasta gordito Salí Más gordito De esta conversación Así que amigos Muchas gracias Espero que hayan disfrutado El capítulo Nos vemos la próxima semana Y Alvarito Muchas gracias también Por ser Mi acompañante En este recorrido Nostálgico Por lo mejor del cine Por mi parte Me despido Que estén muy bien Besitos Un abrazo grande A todos Y muchas gracias Por el apoyo Y a darle like Y a compartir Un abrazo Que estén bien Chau chau